Vamos a estar vigilando, seremos tus ojos... Aquí en Pichincha, visitando junto a Ivonne de la Cruz, del Distrito 2, candidata asambleísta a los ciudadanos de toda esta provincia. Y le pregunto, Lidia, ¿qué quiere usted que hagamos nosotros cuando seamos gobierno? ¿Qué quiere usted que hagamos nosotros en la asamblea? Ya que nosotros en la asamblea vamos a estar vigilantes de que el Ecuador tenga una vida mejor. ¿Qué desea usted? Nosotros como pequeños empresarios, lo que necesitamos para nuestros clientes es que tengan dinero para que puedan invertir en pequeñas granjas, tanto de pozos, de chanchos, de vacas. Eso es lo que necesita la pequeña industria. Nosotros como pequeños productores, eso es lo que pidieramos a el señor presidente, que haya más timidez para que ellos puedan invertir en sus pequeñas empresas. Entiendo y la apoyo, y trabajaremos para eso, para lograr la meta de ella, para lograr la meta de todos los ecuatorianos de un cambio. Raya todos siete ecuatorianos, y vamos adelante, vamos adelante a ganar. ¡Adelante ecuatorianos! ¡Adelante ecuatorianos! ¡Adelante ecuatorianos! ¡Adelante!